Y pasamos a Neiva, donde una familia de cinco miembros que perdió su vivienda en el incendio, pide ayuda a las autoridades para recuperar parte de sus aguares. El siniestro ocurrió en el municipio de Neiva. Allí estuvo nuestro compañero David Pérez y nos trae los detalles. Delante, Neiva. Un voraz incendio redujo a ceniza la vivienda propiedad de la señora Marita Suárez. De acuerdo a las informaciones de un hijo de la Suárez que se encontraba en la vivienda, el siniestro se produjo debido a un cortocircuito de Edesur. Bueno, prácticamente fue un cable de la corporación. Ese prácticamente que sale del frente ahí, que entra el contador. Yo estaba durmiendo y luego estaba viendo la televisión, pero me quedé dormido. Y de buena primera siento ese alambre chipeando. Nosotros se lo estamos informando a Edesur cada rato que esto nos va a traer problemas. La luz prácticamente aquí en Neiva. Nosotros necesitamos arbolitos de Navidad porque la luz es constante. Va, viene y subiendo y bajando. El cuerpo de bomberos de esa localidad cuando le avisaron, el siniestro estaba bastante avanzado. Y fue con los camiones del plan de servicios sociales del síndico profesor Elifervo Erasme, que se logró sofocar el siniestro y evitar que se propagara a otras viviendas. Debido a que este recibió el camión de los bomberos en muy malas condiciones, procediendo a colocarle un motor nuevo que esté en su fase final. El siniestro dejó en la calle a cinco personas y piden ayuda a las autoridades. Desde el municipio de Neiva, en la provincia de Bauruco, David Pérez, NSDN.